MADKIM Despierta, todo está entregado La herencia es para ti Funciona solo si lo crees Tómalo No te ves como tú eres Ni tantito ni después Es lo que te ha mantenido Atadito de los pies Preguntas, preguntas, preguntas Si es un lucido, si es tal vez o no Lo que se te olvida es que para él es un sí y amé Él todo lo puede, todo lo hace Y si lo hace, lo hace fácil Lo hace fácil como él quiere Y si él quiere es que te conviene Deja tu vida en sus manos Pa' que tú veas lo bueno Deja tu vida en sus manos Pa' que tú veas lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno Dilo ya, créelo ya Que estás calificado Pensé ya De una vez no pierdas tiempo esta vez Dilo ya, créelo ya Que estás justificado No es normal Para ti quedarte paralizado Es solo un paso de iniciativa Que no has dado por miedo al que dirán Te acostumbras en la comodidad Deja de lado tu fantasía Desperte ya, que se pasan los días Dios se quiere usar Ya, ya, ya Los mentales no sirven Toma tu cruz o no sigues Decídete ya, si vas a confiar Ya, necesitamos servirle Eso nos hace felices Ven, dilo ya Síguelo ya Dilo ya, créelo ya Que estás calificado Pensé ya De una vez no pierdas tiempo esta vez Dilo ya, créelo ya Que estás justificado No es normal Para ti quedarte paralizado Ok Dame el permiso para decirte una cosita One, two, three Confía Cuando no tengas fuerzas confía En medio de la prueba confía Cuando estés en la tormenta confía Confía Se prende la fiesta Cayó la alegría Aquí en este party Jesucristo está pitado Suenan los tambores Se unen las voces Suenan corazones Arriba señores Arriba señores Tranquilo Ya, ya, siempre Ok Aleluya Arriba gotta Arriba please Arriba Arriba El asimila